Eh, atención, Progen Teflow Progen Teflow Un modelo nuevo que ha salido de Progen, que es la leche, chaval El Progen Teflow Progen Teflow Como el Teflon Veo que lo conoce El Teflon Si que lo conoce Progen Teflow hacia la victoria del Teflon Vamos, vamos Teflon a tope Teflon Eso es lo que utilizan los fontaneros, no? Vamos, fontanero Vamos, vamos Es que ya no vamos a salir bien Ya vamos al choque directamente, damos asco Es que ya nos da igual todo Ya somos unos burlados y nos da igual todo A la burladera Está burladísimo Le encanta la burlera He cogido el punto de chiripa Llevo una ligada que no es normal Eso va a ser el Teflon que te ha hecho Explotar Ha salido volando como un desgraciado Pues si la verdad es que si Espera, espera, espera Esperate Ahí Ahí Madre mía Hey ¿Quieres este? Eh era yo Eh ¿Porque no ha explotado? Se ha puesto la puta radio ¿Como? Marguera ¿Porque? Porque quería escuchar música y no explotar cosas Lo ha quedado bastante claro Me he pegado en el techo del aeropuerto ese Necesito alcance, necesito alcance por aquí Yo necesito matar a ese de ahí ¿Vamos? ¿A quién? A ti, eh, 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 cuidadito Madre mía, me llaman el derrapador perfecto Cámonos, Rubenillo Sube por las paredes y todo el rubén, ¿sabes? Carón, eh, pues yo te he tirado una farola Espero que no te importe Bueno, yo soy un áfaro, sí, sí, lo he visto Madre mía, me llaman en rápido, ¿eh? ¿Qué pasa, compañero? ¡Hijo de puta! ¡Tasca! Haces las curvas perfectas Sí, 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 me llaman, madre mía, es que me llaman el derrapador ¿Soy como que en block? Pues igual ¡Diud! 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 ¡Esperate que me pego 50.000 hostias! ¡Me empujas! Y gracias a tu empujón he llegado al punto, ¿eh? ¿Pasa, Vargas? Pues bien, aquí yo llegando al punto también Madre mía, no sé ni cómo lo he hecho, chaval Ahora hago otro derrapa aquí en plan que en block ¡Madre mía! Eh, no, lo hemos hecho bien, pero No sé por qué, si lo he hecho bien Te he metido ahí un C4 de la leche ¡Ah, con leche! Vale, bien Es un postre de nuevo ¡Eh! ¡No te mueres! No te muero yo, ¿por qué me voy a morir? ¡Vamos! ¡Atención! La he liado, la he liado, la he liado, la he liado, la he liado La he liado, la he liado yo, la he liado Yo también la he liado, que flipas además, ¿eh? Oye, catapultas eran El flow 500 millones de veces Desde el cariño y el respeto me voy a cagar en ti Madre mía, que muerte aérea más rica, ¿eh? Pero rica, ¿eh? Cuando pensabas que ya lo habías pasado Cuando pensabas que ya estaba Zazcazaplasca en la cara Zazcazaplasma 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 Por favor Siempre tiene que jonzar la perlita, tío, Rubén, ¿eh? Es que es el perlas, es el perlas El perlita le llamaban ¡Ah! Que me he ido Venga, hasta luego, por cierto Adiós Eh, ¿qué te pensabas, compañero? Cago en todo Pues te pego un C4, ¿eh? Eh, no, lo hubieras pegado Y en un momento, el karma te lo devuelve todo Eh... ¡Ah! ¿Qué pasa, compañero? Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Ya he conseguido ponerme segundo Me llaman Ken Ken Flow me llaman Corre O Ken Brockman también Madre mía O Ken Aseca, se ha ido grabando a Barbie Oh Ken Oh, Mario O Clark Ken ¡Ah! O Clark ¡Oh! ¡Oh! Puede ser, puede ser, puede ser Vale, este muy bien, vale ¡Uy! Casi mueres, ¿eh, Rubén? Oye, oye, oye Hay conflictos aquí Muchos conflictos Hay conflictos Conflicteros Esto está pasado cerquita, ¿eh? ¡Oh, wow, wow! Pasado un poquito, ¿eh? Madre mía, como me gusta el derrape Y la tontería, macho ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, tío! No paro de fallar ¡Madre mía, como entra la curva! ¡Ah! ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! ¡Ah! 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 ¡Qué joder! ¡Era de hostia! ¡Vale, vale, vale! ¡Eso está muy bien! ¿Qué pasa, Farwan? ¡No! ¡Me he ido, me he ido, me he ido! ¡Oh, muchas gracias, compañero! ¡De nada! ¡Hala! ¡Y ahora ya voy primero! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Oh, joder! ¡Yo me he vuelto al edificio! ¡Hala! ¡Qué pena, Rubenillo! ¡Es la leche, tío! ¡O sea, el Fargan me ha dado las dos veces el punto! ¡O sea, es la leche! ¡Claro que sí! ¡Porque yo te estoy ayudando! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo a ti no! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Bueno, me he cagado Fargan! ¡No pasa nada! ¡Sigo primero! ¡Ah, sí! ¡Muy bien, muy bien! ¿Qué pasa, Fargan? ¡Yo muy pegadito! ¡Ah! ¡Voy a cagar en Throck! ¡Pero por qué en mí si yo no he hecho nada! ¡Yo solamente he frenado! ¡He frenado! ¡He frenado! ¡Todas las dobles, chaval! ¡Y me pongo primero, eh! ¡Venga, hasta luego! ¡Vamos! ¡Que hay un tío aquí durmiendo! ¡Quita, hombre! ¡Hasta luego! ¡Adiós, Fargan! ¡Rubenillo! ¡Rubenillo! ¡Vale, vale! ¡Vamos a hacer pacto contra Rubenillo! ¡Venga, vamos! ¡Joder de puta! ¡O sea, yo último toda la carrera! ¡Que no hago pacto contra nadie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Buenísima, Fargan! ¡Vamos a ganar a morir tú! ¡Eh, eh, eh! ¡Yo no! ¡Hemos hecho pacto contra Rubenillo! ¡Ya, pero Rubenillo está muerto! ¡Se legal! ¡Se legal! ¡Se legal no! ¡Joder! ¡Se legal! ¡No digo Senegal! ¡Se legal! ¡Tengo todo el coche, chaval! ¡Lleno sangre del capó! ¿Sabes? ¡Hombre, Flo! ¿Qué pasa, Farganites? ¡Ah! ¡Galopta! ¡Por favor, Rubenillo, eh! ¡Va a estallar! ¡Va a estallar! ¡Va a estallar! ¡Fargan va a estallar! ¡No, no, no! ¡No va a estallar! ¡Sí, va a estallarlo! ¡Va a estallarlo! ¡Va a estallarlo! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Que me voy! ¡Claro, claro! ¡Es que casi la cagas! ¿A dónde te vas? ¡Bashir! ¡Oh! ¡Para la muerte del Rubenillo! ¡Toda la muerte del Rubenillo! ¿Qué dices? ¡Yo no lo he muerto! ¡No lo he muerto! ¡Aún! ¡Oye! ¿Dónde estás? ¡Que me he puesto seguros! ¡Te has ido a cuenca! ¡Vamoooos! ¡En todo! ¡Bye bye, Farguan! ¡Bye bye! ¡Y por aquí! ¡Zasca, taplasca! ¡A la mierda el Rubenillo! ¡No! ¡Uy! ¡Casi muere el Fargan otra vez! ¡Estoy vigilando! ¡Estoy vigilando! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Y! ¡A la mierda! ¡Vale! ¡Aaah! ¡No! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Me cago en la puta de oro! ¿Y no de platas? ¡No! ¿Por qué? ¡Oh! ¡Mierda! ¡No me quedan minitas, tío! ¡Vamoooos! ¡Venga, hasta luego! ¡Woohoo! 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 ¡Oye, compañeros! ¡Parda, por favor! ¡Eh! ¡Que nos vemos luego en la meta! ¡O mejor no! ¡Porque entro ya! ¡Vamos! ¡Con explosión y todo! ¡Vamos ahí! ¡Que entramos en la meta! ¡Parguelita! ¡Oh, Mario! ¡Rubenillo! ¡Rubenillo! ¡Viene Rubenillo! ¡Cárgatelo! ¡Uy! ¡Puede matarme! Y se queda último, Rubenillo ¡Eh! Estabas ilusionado porque te habías puesto el primero y todo, eh! ¡Que pena! ¡Que pena! ¡Eh! ¡El segundo es el primero en perder! ¡Que pena! ¡Ahora te jodes! ¡Jajaja! Pero el tercero siempre será el tercero ¡Ya está! El tercero... ¡Vale! ¡Recuérdalo para la próxima! ¡El tercero es el segundo en perder! ¡Que es más lamentable! ¡Si no! ¡Que es lamentable! ¡Vale, vale! Tiro! ¡Gracias! Gracias.